El saguán no me lo pisa. Tal vez así entienda que debe quedarse conmigo. Daño que me le hace, daño que me lo paga. Agradezco a todo el equipo de Bravísimo esta invitación y le doy los buenos días a toda la audiencia. Gracias porque hoy vamos a recordar la memoria de Teresa Gutiérrez, mi mamá, quien ahorita, el 9 de marzo, está cumpliendo 8 años de fallecida. Pero gracias a Dios en el recuerdo de toda Colombia. A mí llámeme Missy Ernestina, como todos. Y a Silvestre, le dice Don Silvestre cuando se le ofrezca. Teresa Gutiérrez para El País fue una de las pioneras de la radio y de la televisión en Colombia. El primer dramatizado que se hizo en el año 54 aproximadamente fue hecho por mi mamá como protagonista. Se llamó La Dama de Negro, un cuento de Charles Dickens, dirigido por Bernardo Romero Lozano. Ella decide hacer esto por necesidad y empieza muy pequeña. La primera dama de la televisión, de la radio, de todo. Una mujer súper disciplinada, súper respetuosa de su trabajo, súper respetuosa de sus compañeros de trabajo. Para ella un proyecto nuevo siempre era maravilloso y siempre quería hacer otra cosa y siempre lo vimos en su trabajo. Madrecita, para usted. ¿Ahora qué quiere? Como mamá era una persona muy fuerte. Ella consintió mucho a Miguel Barón y mi hermano porque era el menor. Era una persona poco estricta, pero también muy comprensiva y muy generosa. Como abuela fue la más alcahueta y la más consentidora y divina de la vida. Nos sentábamos todos a fumar y a jugar domino. Así de alcahueta era. Era la mujer más dulce, amorosa. Yo diría que nuestra mejor aliada. No la siento con nosotros en el comedor porque aquí no es bien visto que una joven se siente a una mesa extraña. Yo creo que de las pocas personas a las que ella le cocinó fue a nosotras. Me acuerdo que cuando mi abuelita nos hacía calentado, nos lo servía en un sartén con una cuchara de palo, que cada una tenía su cuchara de palo. Y ella hacía el calentado y a mí me sabía. No les puedo explicar. O sea, para mí no existe otro sabor igual en el planeta. Ahora sí vas a saber lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Y con verdadero sudor. Sí, señor. Y como actriz, pues fue una excelente actriz, una mujer muy exitosa, con un gran carisma, un gran talento y también una mujer que nos ayudó, nos impulsó a nosotros, los hijos y los nietos actores, a seguir. A la orden. Estoy buscando a Mateo Echeverry. Soy su esposa. Sí, claro. Sigan. Yo la vi hacer teatro, la vi hacer televisión. Creo que siempre nos inculcó que hiciéramos lo que hiciéramos, lo que hiciéramos porque nos gustaba, porque queríamos hacerlo, porque era algo que nos llenaba. Dale, señor, el descanso eterno. Brille para ella. Aún no ha muerto. Claro que me estoy muriendo, pero de hambre. Mi mamá enfrentó todos sus personajes y todos sus trabajos, sus novelas, sus series, con mucho amor y mucha responsabilidad. Pero pues los más conocidos tal vez fueron la abuela y también Pecados Capitales. Fueron personajes muy bonitos y de mucha recordación. Mi hermana Doris nunca, nunca pudo aceptar el paso del tiempo. Me encantó verla en la tía Pelucas en Pecados Capitales porque era otra cosa diferente a todo lo que yo había visto de ella. Fue un personaje que la divirtió mucho, que yo la vi gozarse otra vez la actuación. Yo la veía como una niña chiquita buscándose todas las pelucas, comprando aquí y allá, buscando qué cosa nueva iba a llevar al set. Me quedé con dos micas. ¿Alguna quiere una? No, no, gracias. No, no. ¿Y el niño? No, yo tengo una guardia. Al comienzo mi mamá me frenó, tal vez por temor económico, que siempre ha sido un reto económico nuestra profesión. Con el tiempo ella se dio cuenta que era lo mío y me tendió la mano en una reunión que tenía para hacer teatro. Ella estaba haciendo La Perla y me llevó al ensayo y a Guillermo Galvez me aprobó para un personaje pequeño y ahí fue donde comencé. No se olvide que yo la creí, que puede esconderse donde quiera y yo siempre encontraré la manera de ubicarla. Las vacaciones cuando veníamos a Bogotá era con ella en los sets de grabaciones. Entonces yo creo que aunque uno no quiera esto, jala y arrastra y verle además la pasión que ella tenía por eso. Sí recuerdo que ella me decía lo más importante es ser disciplinado y respetuoso. Ella no podía aceptar a un actor que llegara sin estudiar a un set. Usted no está estudiando, no ha estudiado, ¿qué carajo se está haciendo? No, no, yo sí estoy estudiando, sí señora, lo que pasa. Pues no parece. Y no era para nada objetiva porque todo lo que yo hacía le parecía divino. Oye, abuelita, dime, ¿qué te parece? Dame un consejo. Y ella, divino, espectacular, increíble. La dignidad es la mayor fortuna de cualquier ser humano. Los últimos años de mi mamá fueron los más felices para ella, gracias a Dios. Era una mujer completa. Ella hizo siempre hasta el último día de su vida lo que le gustaba, comiendo lo que le gustaba, haciendo lo que ella quería y se le daba la gana porque a ella no había poder humano que le dijera lo que tenía que hacer. Su vejez fue maravillosa porque Miguel se dedicó a ella, a llevarla a pasear a París, a Nueva York y tenía el reconocimiento de la gente y entonces ella cumplió ciclos y murió en buena vejez y como digo yo, en buena salud porque no hubo agonías. Gracias a Dios y fue una vida muy completa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieres un trago? Ese último día que yo estuve con ella, ella murió en mis brazos. La última frase de ella fue que vejez tan hij*** y con una sonrisa. Hasta en ese momento tenía buen humor y gracias a Dios yo en ese momento pude despedirme de ella y agradecerle en nombre de toda mi familia todo lo que nos había dado en la vida. Mis hermanas y yo le debemos mucho. Si todo el mundo lo sabe, pero ella no. Órale, vícala, órale. Debemos recordarla como la gran actriz que fue, una excelente mamá, una mujer con un carisma, una mujer inteligente, culta, muy simpática y muy amada por sus amigos, muy fuerte, muy sincera. No mamá, es de nobles perdonar. ¿Sí? Pues que venga él personalmente a pedir disculpas. A veces la gente me decía, pues que ella era brava. No, ella no era brava. Ella lo que pasa es que ella no tenía pelos en la lengua. Ella iba diciendo lo que pensaba ella. Una mamá y una abuela excelente. Y hay que recordarla como eso, como una gran mujer. Que nos dejó además y nos enseñó mucho a la televisión y a la radio en Colombia. Yo la recuerdo con infinito amor, infinito agradecimiento, porque siempre fue un apoyo para mi familia, siempre. Y yo creo que eso, amor y admiración total. Muchas gracias por este homenaje tan bonito para doña Teresa Gutiérrez. Hasta pronto y gracias. 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 Gracias.